¿Quieres ganar dinero para Paypal? Pues en este vídeo te voy a enseñar la mejor página para que puedas ganar dinero todos los días para tu Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por Internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por Internet, suscribiros a mi canal de YouTube y suscribiros a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una nueva plataforma que os voy a enseñar por primera vez en mi canal con la que vais a poder ganar dinero para Paypal. Vais a poder ganar dinero para Paypal todos los días y además vais a poder ganarlo simplemente por hacer lo que a vosotros más se os dé bien y más os guste. Esta página, como os estáis viendo, se llama Upwork. Se escribe Upwork.com para poder encontrarla, como os estáis viendo aquí Upwork, Upwork. Y entonces así es como vosotros vais a poder encontrarla por Google, por Internet, para poder entrar aquí a esta página. Y esta página es simplemente una página que se me parece mucho a la página de Fiverr, a la página de People Per Hour. Es una página en la que vosotros vais a poder ser freelance. Vais a poder ser freelance. Vais a poder aquí subir vuestros trabajos y vosotros vais a hacer vuestras habilidades. Y la gente y las empresas y toda la gente que quiera poder resolver algún problema, alguna tarea o lo que sea, va a entrar aquí y va a contratar a ese tipo de gente que va a ser la que se va a encargar de hacer los trabajos, que va a ser, en este caso, vosotros. Aquí nada más entraros dice, ¿cómo debería funcionar el trabajo? Contrata a las mejores personas, encuentra las mejores oportunidades, todo desde aquí. Encontrar talento, encontrar trabajo. Esto lo que pasa es que se divide en dos secciones porque es desde el punto de vista de la gente que quiere a lo mejor hacer algo y que está buscando a alguien para pagarle para que se lo haga, que es encontrar talento. Y en nuestro caso, que sería encontrar trabajo, que seríamos nosotros, que podríamos aquí publicar alguna habilidad, alguna tarea que nosotros se nos debiera hacer y vamos a ser los freelance, vamos a ser los freelance para poder publicar nuestra habilidad y para que la gente nos pague por hacerla, que sería encontrar trabajo. Que esto lo voy a explicar, evidentemente, ahora más adelante. Aquí sigamos bajando. Pues nos dice que podemos trabajar con cualquiera en cualquier lugar, encuentra a las personas adecuadas, no solo a los que viven cerca. Aquí podemos publicar un trabajo y contratar a un profesional, explorar y comprar proyectos y aquí ya ellos tienen un servicio de ayuda para ayudarnos a encontrar el talento adecuado. O sea, esto es desde el punto de vista de las empresas y de la gente que quiere entrar aquí a resolver alguna tarea, alguna habilidad que ellos no saben hacer y pagarle a la gente que sí sabe, que en este caso vamos a ser nosotros, vamos a ser los que vamos a ser los encargados de demostrar nuestra habilidad aquí, subir nuestros trabajos y que la gente nos pague por ello. Aquí nos dice, ¿por qué las empresas recurren a AdWord? Hay pruebas de calidad, o sea que la gente que entra aquí a realizar estos trabajos de cualquier categoría, primero pasan por pruebas de calidad para comprobar que evidentemente esas personas saben hacerlo. Aquí hay que dice que hay sin ningún coste hasta que la gente lo contrate y que es seguro y a salvo, o sea que podemos concentrar nuestro trabajo sabiendo que nos van a ayudar a proteger nuestros datos y nuestra privacidad y que van a estar con un soporte 24-7, o sea que vamos a tener un soporte para poder hablar con ellos cuando nosotros queramos. Aquí pues explica un poco más pues desde el punto de vista de las empresas como yo os he dicho, que aquí lo que va a hacer es que las empresas o las personas que quieran pues a lo mejor alguna tarea, algún trabajo o lo que sea va a entrar aquí a esta página y va a contratar a la gente. ¿Qué gente es la que van a contratar? Pues gente que se va a dedicar a cualquiera de las cosas que nos sale aquí arriba como por ejemplo el desarrollo, diseño y creatividad, ventas y marketing, escritura y traducción, administración y detención del cliente, aquí hay más como por ejemplo contabilidad financiera, recursos humanos y formación, legal, ingeniería y arquitectura, incluso hay muchísimas otras cosas más que nosotros podemos buscar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, como por ejemplo en Fiverr sucede, que nosotros lo que vamos a hacer es entrar aquí a Upwork y lo que vamos a hacer es decir, pues bien, yo sé por ejemplo diseñar, o yo sé por ejemplo traducir, o yo sé por ejemplo usar mi voz para poner algún audio o algún vídeo, alguna cosa, o sé editar vídeo por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es subir nuestra habilidad aquí a la página de Upwork y cuando la gente pues necesite de nuestro trabajo, necesite a lo mejor pues que le editen algún vídeo, por ejemplo en este caso, estoy poniendo un ejemplo, si la gente por ejemplo quiere que le editen algún vídeo, va a recurrir a nosotros y nosotros le vamos a decir, pues bien, yo te puedo editar un vídeo que dure tantos minutos y te voy a cobrar este precio. Entonces la gente va a pagar porque nosotros le hagamos ese servicio y entonces pues vamos a ir ganando dinero por eso, vamos a ir ganando dinero por ese tipo de cosas que esto es ya os digo parecido a la página de Fiverr. Aquí si le damos aquí arriba donde pone encontrar trabajo y le damos aquí a maneras de ganar, aquí nos van a decir cuántas formas de ganar tenemos para poder ganar dinero aquí en esta página. Aquí os dice, haz el trabajo que amas a tu manera, construya relaciones gratificantes en el mercado laboral mundial, tu hogar para el trabajo que deseas, inscribirse. Y aquí lo que vamos a poder hacer es inscribirnos en esta página y empezamos a ver pues las ventajas que ellos tienen, ventajas para poder registrarnos aquí y cómo vamos a poder ganar dinero aquí en Upwork. Aquí nos dice, nuestra plataforma premiada, tomar el control, o sea que nosotros vamos a poder llevar el control absoluto de lo que nosotros vamos a cobrar y lo que nosotros vamos a hacer, podemos crear relaciones duraderas, podemos trabajar y ganar a nuestra manera, o sea nosotros podemos publicar los trabajos que nosotros queramos y podemos hacer el trabajo a los clientes que a nosotros más nos convenga. Y podemos conectarnos y participar, o sea podemos aprender, podemos compartir información y crear una comunidad con profesionales, que tengamos pues a lo mejor si a ti se te da bien por ejemplo hacer cierta cosa, pues aquí vas a encontrar un montón de gente que también se le va a dar bien eso, entonces vais a poder crear como una comunidad para poder ayudaros entre todos. Aquí por ejemplo nos dice ejemplos de personas que están ganando por ejemplo 60 dólares cada hora, como estáis viendo, aquí hay una persona que es investigadora de mercado de Estados Unidos y que para aquí en esta página está ganando unos 60 dólares por hora. Aquí os dice, el trabajo que quieres, todo en un solo lugar. Crea tu perfil gratis, trabaja como quieras y reciba pagos de forma segura, o sea aquí, como ya os he dicho, una vez que ya hay creado ya vuestro perfil y ya pues resaltéis cuáles son vuestras habilidades y experiencias y ya pues tengáis más o menos un currículum en esta página, vais a empezar ya pues a subir vuestros trabajos y lo que a vosotros se os da bien hacer y entonces la gente en cuanto empiece ya a contrataros y a pedir los trabajos para que vosotros le hagáis, vais a empezar ya a recibir esos pagos que después los vais a poder retirar donde vosotros queráis y evidentemente lo podéis retirar a vuestro Paypal. Aquí vais a poder ejemplos de trabajos que vosotros ya os he dicho antes, pero vais a poder ver ejemplos de trabajos que vosotros podéis realizar como por ejemplo, desarrollo, ventas y marketing, escritura y traducción, diseño y creatividad, administración y atención al cliente, contabilidad financiera, incluso si lo dais aquí a explorar más, vais a ver una lista completa de trabajos que vosotros podéis ofrecer. Aquí evidentemente, pues si le damos por ejemplo a todos los trabajos que nos podemos encontrar, por ejemplo yo le he dado a trabajos de diseño, vais a poder ver aquí pues una lista de todos los trabajos que vosotros podéis encontrar, podéis por ejemplo aquí filtrar todos los trabajos que vosotros podéis hacer y os van a salir todos los empleos que tiene la página, como por ejemplo, pues como estoy viendo aquí, supervisor de visualizaciones, experimento de impresión, auxiliar de diseño, coordinador de juegos, aquí estoy viendo que se ordena pues por orden alfabético, freelance de anime, especialistas en arte, especialistas en Amazon, bueno en Amazon FBA, aquí hay Android Studio Freelancer, o sea vais a encontrar aquí una lista completa, por ejemplo, como estoy viendo aquí diseñador de libros, contable, aquí vais a ver un montón de cosas, diseñador de folletos, de portadas, escritor de blogs, o sea vais a poder ver aquí una lista completa de todos los trabajos que se pueden ofrecer aquí en Upwork, así que si a vosotros se os da bien algo ya os digo yo que esta página va a venir bastante bien, aquí incluso si vosotros por ahí, por ejemplo, sabéis a lo mejor diseñar logos o alguna cosa para Photoshop también, o sea fijaros que aquí hay logo freelance, o sea que vosotros podéis incluso crear logos y podéis vender esos logos aquí en esta página, o sea que aquí no vais a tener ningún problema que aquí vais a tener categorías de todo tipo, o sea si a vosotros eso os da bien algo, cualquier cosa, aquí en Upwork vais a tener todas las categorías disponibles para que vosotros podáis ofrecer esos empleos para la gente, entonces lo único que tenéis que hacer es seleccionar ese empleo y entonces ya la gente lo que va a hacer es al entrar a esta página va a buscar algo en específico, va a buscar alguna cosa, alguna persona que le haga algún servicio, algún trabajo, entonces va a buscar aquí en esta lista, va a darle por ejemplo a logo freelancer y entonces al darle va a encontrar a toda la gente que está ofreciendo ese servicio y ahí es donde vais a estar vosotros ¿Veis? como por ejemplo aquí que le acabo de dar al logo freelancer y entonces aquí nos va a aparecer una lista de todos los diseñadores de logos aquí va a estar apareciendo toda la gente que está diseñando ahora mismo logotipos entonces si a vosotros os da bien por ejemplo diseñar un logotipo pues podéis ver aquí que va a salir la lista de gente en esa lista vais a estar vosotros evidentemente entonces aquí vais a poder poner aquí cuál es vuestro trabajo que realizáis y lo que vais a cobrar a la gente y como estáis viendo aquí la gente lo que suele cobrar por hacer logos por ejemplo suele ser pues 100 dólares 50 dólares por un logo para una empresa a lo mejor aquí para una revista también le va a dar unas horas y la duración que le va a estar contratando aquí para poder hacer 5 logos aquí os dice que para hacer 5 logos le va a cobrar 30 dólares aquí por ejemplo también para un reductor de tamaño de un pdf 300 dólares para crear un tipo de fuente o sea para diseñar un tipo de fuente un tipo de letra también esa persona en este caso va a cobrar 40 dólares o sea aquí por hacer cosas muy sencillas y que a vosotros os va a dar bien podéis cobrar perfectamente 30 o 40 dólares simplemente por hacer un simple trabajo imagina que vosotros hacéis un logo y también le podéis cobrar perfectamente 20 o 30 dólares así que aquí vais a tener un montón de tipos de categorías diferentes que si a vosotros se os da bien hacer algo en específico vosotros lo podéis ofrecer a alguna persona lo podéis vender le podéis poner un precio y esas personas yo digo yo que van a pagar ese precio para que vosotros le hagáis esa función incluso al darle aquí a apartado este de escritura y traducción me ha llevado un apartado que es para encontrar a los mejores traductores imagina que vosotros sabéis traducir si os da bien algún idioma vosotros podéis ofreceros para traducir alguna cosa algún texto alguna cosa alguna persona pues aquí vais a poder aparecer también vosotros y como estoy viendo aquí la gente pues está cobrando por ejemplo 20 dólares cada hora 20 cada hora este también está cobrando 20 por hora 15 por hora o sea aquí la gente incluso por hacer traducción está cobrando entre 15 y 20 dólares cada hora así que en esta página vosotros podéis ofrecer los servicios que vosotros se os dé mejor si a lo mejor se os da bien como ya os he dicho diseñar algo o traducir algo o cualquier cosa pues vosotros podéis ofrecer esos servicios y os digo yo que si se os da bien y vais cogiendo experiencia y la gente os va contratando le podéis cobrar perfectamente desde 20 hasta 50 o incluso 100 dólares cada hora así que ya estáis viendo que la página de Upwork es una página bastante bastante buena para ofrecer vuestros servicios para trabajar a vuestra manera y para que podáis dedicaros a lo que más os gusta y a lo que mejor se os da pero si vosotros queréis ganar dinero con otros métodos que yo tengo subidos a mi canal yo lo mismo por la pantalla voy a dejar una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este los que yo enseño a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!